¡Qué increíble divulgacón estamos viviendo el día de hoy! Y ya hay más de 500 personas viendo este directo que ha sido organizado por el Museo Interactivo Mirador, el MIM, que está participando de diversas cosas como lo es Hashtag MIM en Casa. Y bueno, ya varios me conocen, mi nombre es Wikiseba, aunque me llamo Sebastián, pero mi canal es Wikiseba, y tengo el honor de tener el canal de biología general más grande de habla hispana, acá está mi trofeo por ahí, pero existen más canales de biología, y justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El canal más grande, pero de biomedicina, y su nombre es Sandra, y yo sé que la están esperando, la hiperactina. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Ah, vale. Pero está saliendo mi cara por ahí, ¿no? Se ve un video tuyo, ahí sí. Ah, vale, pero me están oyendo. ¿Cómo estás, Sandra? Ah, si ahora salgo. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Entonces, les vamos a hablar un poco de esta charla, bueno, conversación en realidad, que es ¿La biomedicina es la ciencia del futuro? En primer lugar, los que están viendo en este momento este directo de Divulgacón, ¿saben lo que es la biomedicina? Y acá hay una pequeña descripción que nos dejó Sandra, que es probablemente hayas oído en algún momento de esta palabra, pero no sepas exactamente qué significa. Pero no te preocupes, aquí va la definición. La biomedicina es el campo que estudia el ser humano, especialmente a escala microscópica. ¿Cómo funcionan nuestros genes, nuestras proteínas, nuestras células, etcétera? Y es precisamente ese conocimiento el que nos permite conocer, el que nos permite conocer cómo funcionamos nosotros por dentro, cuál es el origen de las enfermedades, etcétera. Muy, muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, con el COVID. Entonces, Sandra es la creadora y dueña del canal La Hiperafina, el canal más grande de biomedicina hasta el momento en YouTube. Es graduada de Ciencias Biomédicas por la Universidad de Barcelona y Máster en Comunicación Científica de la Universidad de Pompeu, Fabra. Es, además, co-creadora de Tres Pies al Gato y un podcast en el que se plantean y se resuelven preguntas científicas en 10 minutos solamente. Ha divulgado en varios formatos como los en radio, charlas, talleres o monólogos científicos. Antes de empezar, en sí, con las preguntas duras, quiero que me hables un poquito de tu canal. ¿Qué pueden encontrar las personas en La Hiperactina? Pues mira, La Hiperactina, como bien has dicho, es un canal que trata de biomedicina, o sea, intenta explicar lo que somos, cómo funciona el cuerpo humano por dentro. Entonces, encontráis vídeos de todo tipo, ¿sabes? De curiosidades, como por ejemplo, pues, ¿por qué nos despierta el café? ¿Por qué bailamos, no? O sea, que hay estudios de por qué el ser humano baila. O sea, hasta, pues, vídeos un poco más dedicados a la biomedicina, como por ejemplo, cómo funciona el CRISPR-Cas9, esta técnica de acción genética que se hizo muy famosa hace unos años. O, por ejemplo, pues, curiosidades, ¿no? En plan, ¿qué cosas de la biomedicina me impactaron mucho cuando he estudiado la carrera? Todo esto, o sea, dar a conocer cómo funciona el cuerpo humano, así a grandes rasgos. Vale. Ahora, de repente, así se me viene un borrón de cerebro y automáticamente no sé nada de biología, así que te voy a preguntar. ¿Qué es lo que es la biomedicina? Pues la biomedicina es esa disciplina que intenta estudiar, o sea, sí, cómo funciona el cuerpo humano, como he dicho, pero hay una cosa muy importante y es que lo estudia cómo funciona a escala microscópica, ¿vale? O sea, a escala, pues, de células, de genes y de proteínas. Esto la diferencia mucho, por ejemplo, con la medicina, ¿no? Que hay mucha gente, pues, que no entiende mucho la diferencia. O sea, la medicina estudia el cuerpo humano, pero más a escala macroscópica, lo que podemos ver, ¿no? O sea, qué síntomas tienen enfermedades, etc. La biomedicina va como más a lo pequeño. Y, claro, esto nos permite estudiar el cuerpo humano cuando funciona bien, o sea, cuando todo está correcto, pero también cuando tiene una enfermedad. O sea, la biomedicina permite conocer el origen de todas las enfermedades, o sea, de todas, pues, se está estudiando, ¿no? Pero el origen de una enfermedad, cómo podemos curarla, cómo abordarlo, cómo desarrollar un tratamiento. O sea, se nutre de muchas disciplinas. Al final, la biomedicina no es una ciencia pura de por sí, sino que se nutre de la inmunología, de la microbiología, de la biología del cáncer, o sea, de un montón de disciplinas. Bueno, en este momento hay muchas personas en el chat que yo creo que están interesados en lo que es la biomedicina y tal vez son jóvenes y todavía no han entrado a la universidad. Entonces, ¿tiene futuro? ¿Vale la pena entrar a estudiar biomedicina? Yo creo que es el futuro. O sea, igual que hay un montón de carreras que son muy importantes para el futuro, creo que siempre será importante, por muchos años que pasen, la salud, conocer la salud, conocer el cuerpo humano, siempre va a tener salida, ¿no? O sea, y creo que precisamente en tiempos como estos queda evidente que nunca se sabe cuándo se va a necesitar más que nunca. O sea, la biomedicina siempre es necesaria porque siempre necesitamos avanzar en el conocimiento de las enfermedades para poder curarlas, ¿no? Pero precisamente a veces incluso llega una pandemia que no nos esperamos, ¿no? De dimensiones estratosféricas y la biomedicina está ahí. Y gracias a Dios lleva años investigando pues cómo funcionan los virus, cómo funciona, cómo responde nuestro sistema inmunitario al virus, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, tiene mucho futuro. O sea, tenía futuro cuando la estudié yo, tiene futuro ahora y seguro que tendrá futuro de aquí 30 años con sus evoluciones, pero sin duda tiene futuro, sí. Así que os animo a todos, a los que queráis, a estudiarla. Genial. De hecho, todo este tema de la biomedicina para muchos debe ser algo nuevo. Yo tengo un concepto más o menos de lo que es la biomedicina, pero no tan profundo. Me pasa a veces en mi canal que hago biología general directamente y me preguntan ¿de qué me sirve, por ejemplo, aprender zoología o astrobiología? Que son los temas que más trato. Entonces, lo mismo. A mí, ¿cómo la biomedicina me pone pan en la mesa? ¿De qué me sirve aprender biomedicina? A ver, si te refieres a estudiar como la carrera, qué salidas profesionales tiene, por suerte, como es una carrera muy interdisciplinar, o sea, aprendes como de muchos campos y de muchas disciplinas distintas, la biomedicina tiene muchas salidas. O sea, tiene salidas, sobre todo la mayor, de la que más te hablan en la carrera, es la investigación, ¿no? O sea, es justamente lo que ahora están haciendo millones de científicos y científicas más que nunca en todo el mundo. Es la investigación en un laboratorio, por ejemplo, llevando proyectos de investigación, de investigación, pero también hay otras salidas como, por ejemplo, trabajar en el desarrollo de fármacos, o sea, en el desarrollo de una vacuna, por ejemplo, cosa que también es muy importante hoy en día, ¿no? Incluso otras, como el sector agroalimentario, o sea, tiene muchísimas salidas. Y para aquellos a los que no les guste o no se vean tanto en un laboratorio, otra salida, pues, es la divulgación científica, ¿no? Que también, o sea, yo estoy en biomedicina y al final estoy comunicando la ciencia. Quiero decir, eso también es un lugar de trabajo que ahora está creciendo mucho, ¿no? O sea, gente que se dedique a comunicar la ciencia a la sociedad. Esto también es súper importante y es otra salida que la gente puede hacer si estudia esta carrera. Bueno, en realidad mi pregunta iba más por otro lado, va más por el lado de qué le sirve la biomedicina a alguien que no tiene nada que ver con medicina. ¿De qué sirve que haya personas trabajando en biomedicina, a Pedrito y a Juanita, por ejemplo? Vale, o sea, como una persona random, pues, o sea, la biomedicina como ciencia, ¿de qué sirve? ¿Te refieres? Claro. A ver, pues, claro, sirve para lo que he explicado, ¿no? O sea, para conocer mejor las enfermedades. Esto es súper importante. Evidentemente, cuando yo voy al médico y yo tengo cierta enfermedad y ese médico me receta un medicamento, eso es porque ha habido toda una investigación previa de no solo estudiar, pues, en qué consiste la enfermedad, qué tipo de alteración supone, estudiar, pues, qué medicamentos pueden ayudar a esa enfermedad, qué efectos secundarios tienen también. O sea, todo esto se conoce porque hay muchísima investigación detrás y porque hay muchos años detrás investigando, desarrollando ese fármaco y todo, ¿no? O sea, a nivel de salud, sin duda, es súper importante. A nivel de divulgación también es importante porque la biomedicina, al hacerte conocer mejor, por ejemplo, pues, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona en general esta ciencia, también te permite ser escéptico o escéptica a la hora de cuando te intentan vender, por ejemplo, una pseudoterapia, ¿no? O sea, cualquier persona que esté un poco formada en biomedicina, cosa que entiendo perfectamente que no todo el mundo lo esté, pero para eso está la divulgación científica, ¿no? Para dar a conocerla. Cualquier persona que sepa un poco cómo funcionan estos fundamentos sabe que cuando intentan venderte algo como la homeopatía, si entiendes cómo funciona, es que está clarísimo que es un puñetero timo, ¿no? Entonces, también te sirve un poco para eso, para ser escéptico en un momento en el que es súper importante y en el que hay mucho listillo suelto vendiendo cosas que no funcionan, por ejemplo. No sabré yo cómo funciona la pseudociencia. Tierra plana. Entonces, para los que están empezando en este momento al chat, les quiero avisar de que estamos en una entrevista con la hiperactina y esto es Divulgacón, un evento de divulgación que incluso tiene lengua de señas, como lo pueden ver, así que es totalmente inclusivo para que todos lo puedan ver. Y Sandra, de la hiperactina, es justamente biomédica. Quiero saber qué es lo que se siente ser biomédico. A ver, yo me siento bien, pero porque a mí me gusta, ¿sabes? O sea, claro, ser biomédica te permite... A mí me parece fascinante porque... Y creo que... Esto es una interpretación personal, ¿no? Pero a mí me parece muy fascinante porque al final explica cómo funciona mi cuerpo por dentro. O sea, cómo detrás de cada pequeña cosa que hago hay todo un ejército de proteínas, de moléculas, de células interactuando coordinadas para permitir eso, ¿no? O sea, de cómo... Pues eso, que si yo quiero mover la mano, como mi cerebro envía ese impulso nervioso que va por la neurona, que llega al músculo, que se contrae, que... O sea, es todo una cosa loquísima. Entonces, a mí me fascina porque creo que es infinita. O sea, que siempre hay cosas nuevas que descubrir. O sea, a mí la biomedicina, evidentemente, como en toda ciencia, pero a mí a nivel personal que siempre tenga cosas sobre mi propio cuerpo que no conozco y que conoceré de aquí unos días o unos años, pues me parece fascinante, ¿no? Entonces, es muy... Es muy exciting, ¿no? Es como muy motivador ser biomédica. Si te gusta, claro. Esto es como si me preguntas qué es ser físico, pues no lo sé, ¿sabes? Pero en el caso de biomedicina, pues se siente... Se siente genial, según mi punto de vista, muy personal. Y obviamente Sandra no solamente es biomédica, sino que también es divulgadora y justamente edutuber. Ella tiene una gran labor hablando distintas áreas de la ciencia, en especial todas las áreas biomédicas. Y cuando mencionabas todo esto de entender esto de que, por ejemplo, existen motores dentro de nuestro cuerpo. Cuando tú mencionabas sobre las moléculas, automáticamente me imagino el flagelo bacteriano con su motor molecular rotatorio o la quinesina moviendo su patita sobre un microtúbulo. Entonces, explicar eso a las personas a veces puede ser complejo. Dime, ¿cómo es tu labor como divulgadora? ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos? ¿Cómo bajas el lenguaje técnico a un lenguaje que sea comprensible para todos? Mira, a mí me gusta, o sea, considero que consigo traducir eso a un lenguaje muy básico porque no considero... O sea, he sido una persona que no me considero súper inteligente, en plan es que lo entiendo toda la primera, cualquier cosa que me dice la entiendo. O sea, realmente creo que soy capaz como de intentar rebajar ese lenguaje para que cualquier persona lo entienda porque yo misma lo necesitaría si me cuentas en algo. O sea, a mí si me hablas con detalles muy técnicos, pues sí que sé física cuántica, no entenderé nada. En cambio, si consigues como rebajar el nivel... Es que ni siquiera rebajar, o sea, creo que es traducir, ¿sabes? Tampoco es menor ese nivel en el sentido de que sea peor. O sea, al final tú traduces, tú tienes una información que tú por tu formación eres capaz de entender y necesitas traducir esa información para que otras personas que no tienen esa formación la entiendan. En ese sentido, pues, la certificación en biomedicina está muy bien, pero también es una responsabilidad, también te digo. O sea, tampoco es una cosa súper fácil de... Mira, pues enciendo una cámara y me pongo a hablar. O sea, realmente tienes que estar días investigando un tema y sobre todo siendo riguroso, ¿no? Por lo que te he explicado de que corre mucha desinformación en internet, de que se venden muchas pseudoterapias por ahí. Entonces, es muy importante tener ese rigor científico. O sea, es una responsabilidad, sobre todo estos días, además, ¿no? Con el coronavirus es como que sientes casi la obligación de estar informada día a día y no hay escapatoria. Entonces, cuando divulgas sobre un campo como la salud, es muy importante estar, pues eso, ¿no? Como al día y todo, aunque a veces es difícil porque la información va rapidísima. Pero es una responsabilidad. Me encanta, pero es una responsabilidad. Si te quiero hacer justamente una pregunta doble ahora que mencionas todo el tema de la cuarentena, algo que nos está afectando a todos y que si no estuviera pasando justamente no estaríamos acá haciendo esta entrevista el día de hoy. ¿Cómo es que te ha afectado específicamente a ti la cuarentena? ¿Cómo has llevado la cuarentena? Y por otro lado, ¿cómo sientes que la cuarentena y todo el tema de la contingencia del COVID-19 está afectando a la investigación biomédica? Claro, yo lo que estoy viendo es que de repente toda la sociedad se vuelca en la ciencia, ¿no? O sea, que de repente todo el mundo se da cuenta de la increíble y enorme importancia que tiene la ciencia y que tiene investigar. Ahora es cuando la gente se está empezando a dar cuenta de esto. Y es una pena porque en realidad si ahora, o sea, si no hemos empezado a decirlo con el coronavirus, es porque había, a pesar de que sea una cepa nueva, es porque había grupos de investigación que llevan estudiando la familia del coronavirus desde hace años. Y sin muchos grupos de investigación hubiésemos empezado mucho peor toda esta pandemia. Y mira que es un desastre, ¿no? Pero hay que dar las gracias también a que hay gente ahí al frente y que hay gente investigando y que ha estado investigando años. Y que gracias a eso conocemos un montón de cosas del virus que nos han ayudado a no empezar desde cero. A nivel de cómo se lleva, como una divulgadora científica que soy, pues a ver, es difícil, ¿no? O sea, es difícil porque la ciencia está evolucionando muy rápido y porque al final es una cepa de virus nueva que cada día conocemos algo nuevo de ella. Entonces, es como que hoy se puede creer una cosa porque no se conoce de todo el virus y porque al final extrapolas de lo que se conoce de otras cepas de virus y mañana puede ser otra y es perfectamente lícito porque la ciencia funciona así. La ciencia propone, pues, una hipótesis que igual se refuta o se acepta, ¿no? Y es de la forma en que funciona. Pero eso a la gente, en tiempos así le cuesta mucho entender. O sea, cuesta entender que hoy me digan, pues yo qué sé, ¿sabes? Que la gente es inmune, mañana me digan que no, que hoy lleves mascarilla, mañana que no. Es muy difícil, pero es que realmente la información científica, o sea, hoy en día funciona así porque estamos yendo muy rápido y la ciencia necesita años, ¿no? Y se están haciendo investigaciones que dan resultados en semanas cuando en condiciones normales se necesitarían años. Entonces, claro, la gente tiene que entender que evidentemente, pues, hay que apoyar la ciencia para lo bueno y para lo malo. O sea, para lo bueno porque cuando salen investigaciones que nos permiten conocer mejor, todo el mundo se alegra, pero también para lo malo porque hay que entender que esa información cambia y hay que aceptarlo de todos modos. Vale. De hecho, para las personas que están en este momento ingresando al chat, quiero avisar de que estamos llegando a 800 personas en simultáneo en esta Divulgacón. Y la Divulgacón justamente trata de reunir edutubers y científicos en una jornada de más de cinco horas donde en este momento tengo el honor de hacer la entrevista a Sandra, dueña y creadora del canal La Hiperactina. Entonces, ahora vamos a hacer algunas preguntas, voy a leer algunas preguntas del público para que tú las puedas ir respondiendo. La primera, que yo sé que te va a llegar como decimos en Chile, como patada en la guata, como golpe en la cara. Qué bien. ¿Qué opinas de los antivacunas? A ver, mira, me dan pena, sinceramente, me da mucha pena porque creo que es gente que está muy desinformada o que no sé de dónde le ha salido esto, pero creer en una cosa tan dañina como que las vacunas no son efectivas o que tienen efectos secundarios que se ha demostrado hace muchos años que no es así y que se ha demostrado mil veces, o sea, que el estudio que dijo que las vacunas tenían autismo, de Wakefield, o sea, ese estudio se descartó hace muchísimos años y que todavía la gente se siga como atendiendo ese estudio para intentar defender algo que no es cierto y que la ciencia lo ha demostrado. Me da muchísima pena, o sea, me da pena porque además eso conlleva problemas, o sea, tú me puedes decir en plan, mira, es que yo creo, pues yo qué sé, que no me gusta la marca de mi tostadora, ¿sabes? Y tú me dirás, bueno, pues me parece muy bien, te compras otra, pero es que si yo te estoy diciendo no creo en las vacunas y por tanto no vacuno a mi hijo o a mi hija y por tanto eso hace que pueda tener una enfermedad que lo pueda matar, o sea, esto me parece gravísimo y me da muchísima pena y me da mucho miedo también, ¿no? porque tiene consecuencias muy graves en la salud. Entonces creo que esa gente lo que necesita es información, o sea, es información contrastada pero también es creérsela porque al final nosotros también hacemos una labor, intentamos, no yo, o sea, todos mis compañeros, o sea, todo el mundo estamos intentando en la evolución científica hacer una labor para hacer ver a la gente por qué se funcionan las vacunas, por qué no tiene sentido de dónde vienen o toda esta creencia que no está para nada refutada científicamente y claro, es muy duro pues saber que como que la gente a veces le llega la información pero no la acepta, esto también es muy, hay que intentar pues eso, ser más escépticos con toda la información que nos llega, me sabe mal que haya gente que piense esto pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Sí, así que el día de hoy divulga con, con el youtubers contra la desinformación y la salud de ciencia justamente. Y pregunta de Lili Poblete, ¿cuáles han sido los grandes hitos de la biomedicina en el último tiempo? En el último tiempo, a ver, a mí, claro, es que esto depende de muchísimas cosas, ¿vale? Pero una cosa que se me ocurre que a mí me pareció increíble y que creo que en algún momento estallara y que nos ha estallado en el sentido de que nos traerá muchísimas aplicaciones es lo que he comentado de CRISPR-Cas9, ¿no? O sea, la capacidad, teniendo en cuenta que nuestros genes al final, nuestra secuencia genética, nuestra información genética define prácticamente todo lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, me parece increíble que hayamos encontrado una herramienta que nos permita evitar esto, evitar nuestra información genética. Esto, claro, está muy bien, esto puede tener pues consecuencias muy positivas, esto puede ayudar en muchas cosas, pero también conlleva un debate ético, también conlleva cómo se utiliza, o sea, a veces en ciencia no es qué se descubre, sino cómo se utiliza ese descubrimiento. Yo creo que el CRISPR-Cas9 ha traído una revolución y tendrá la revolución genética en algún momento en la biomedicina, creo que es una pasada. O sea, por decirte alguna cosa así como reciente que se me ocurra, claro, hay muchísimas, pero ahora así en frío este momento está. Sí, mira, y qué bueno que justamente me respondes con base a lo que es el CRISPR-Cas9 y todo lo que es la edición de genes. ¿Por qué Felipe Moncada pregunta tu opinión específica sobre el tema de la edición de genes? ¿Cómo es tu visión ética o bioética en este caso acerca de lo que es editar genes? Claro, lo más importante es que se utilice pues eso de forma ética y sobre todo para fines que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, pues se habla mucho de los bebés a la carta, ¿no? De si algún día llegaremos a ser capaces de modificar a un embrión que todavía no se ha desarrollado para que no tenga ningún tipo de enfermedad, para que sea perfecto, para que sea guapo, guapa, tengas tus ojos de estículo no sé qué, todo esto, ¿no? Claro, esto aquí es donde entran todos los comités éticos que también regula los estudios científicos que se llevan y es donde hay que tener cuidado porque es como he comentado, o sea, es genial que todo el mundo nazca sin enfermedades y que llegue un momento en el que la gente no tenga que sufrir, esto evidentemente es indiscutible, pero claro, también da mucho miedo hasta qué punto si empezamos a hacer que haya gente que nazca perfecta, ¿cómo sabemos que todo el mundo se va a poder permitir eso? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que no se va a hacer una especie de nivel social en el que haya gente perfecta y haya gente que no haya accedido a esa perfección? Entonces, como que la gente sana queda más costos de trabajo, etcétera. Hay una película que yo he visto en esta cuarentena que habla justo de esto que es Gattaca y habla justamente de los válidos y los no válidos, de los válidos que son gente que se la ha modificado genéticamente para ser perfectos al nacer y de gente que no. Entonces, de cómo existen estos dos grupos en la sociedad y de cómo los válidos que son genéticamente perfectos acceden a trabajos que los demás no pueden acceder. Es una película que es de hace años pero es súper acelerada. O sea, espero que no lleguemos a esos extremos. O sea, creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Mencionan tanto, tanto la película Gattaca que lo voy a tener que ver. Ah, sí? Pues mira. Hoy día mismo me voy a ver Gattaca. Y pregunta de justamente Mister Soto. Es una pregunta que yo creo que es bastante importante. Él dice ¿qué conocimientos básicos tiene que tener para entrar a estudiar justamente biomedicina? Mira, aquí hay una cosa que creo que nos pasa a todos y es que solemos tener como mucho miedo a las nuevas etapas en el sentido de que yo también cuando empecé biomedicina pensé que pues igual no iba a ser capaz de entender todo lo que me van a explicar. Pero hay que pensar que una carrera está pensada para que entre gente que no tiene conocimiento sobre esa carrera previos. Obviamente es mucho mejor si tú en el bachillerato has estudiado pues asignaturas básicas como biología, por ejemplo. Creo que biología es la más importante en cuanto a asignaturas que se dan en el colegio, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, no hay que pensar que yo no sé nada de genes o no sé nada de cómo funcionan estas proteínas o de tal. O sea, al final hay que pensar que una carrera está pensada para que cualquier persona que acceda a ella sin conocimientos previos de esa disciplina en concreto pueda acceder a ese conocimiento y pueda aprender todo eso. Entonces, claro, aquí también entra el relleno de las notas, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo funciona Latinoamérica, pero supongo que es parecido aquí en España, pues tú tienes, haces ciertas asignaturas en el colegio y depende de cuáles cursos pues te da más nota para entrar a una cierta carrera o no. Entonces, en ese sentido, pues en España cuantas más carreras de ciencia hayas cursado, más nota tienes para acceder, por ejemplo, pues a ciertos tipos de carreras. Yo creo que la biología es como la disciplina es la más importante que hay que tener de base, pero vamos, que te las van a enseñar, no te preocupes. Vale. En el Museo Interactivo Mirador no hay mucha biología que digamos, pero justamente hay un sector que es de neurociencias y Jesús Codina Rojas pregunta, hola, ¿cómo interactúa la biomedicina con las patologías mentales? ¿Cuál es la relación entre lo que se sabe respecto a la estructura cerebral con la mente y sus estados de conciencia? Básicamente, ¿cómo la biomedicina trabaja con personas que tienen temas en su mente y en su conciencia? A ver, es una pregunta un poco genérica, o sea, la conciencia la voy a dejar un poco de lado porque para empezar creo que no hay ni una definición exacta de qué es la conciencia ni conocemos al 100% qué es la conciencia humana. Aquí entra un tema más rollo filosófico en el que ahora mismo no me voy a meter porque tampoco soy experta en ello. Ahora, ¿cómo actúa la biomedicina con la neurociencia? Pues evidentemente van muy de la mano, ¿no? Eso que te he comentado que en la carrera de biomedicina y en la disciplina de biomedicina se estudian muchísimos campos de investigación como por ejemplo las neurociencias y la inmunología que he comentado, una de ellas, las neurociencias van muy de la mano de la biomedicina en el sentido de que, claro, es muy importante para entender cómo funcionan todas esas conexiones que tenemos en el cerebro pues cómo funciona una neurona concreta, o sea, qué es un neurotransmisor, cómo funciona ese neurotransmisor, cómo podemos conocer una enfermedad en la que ese neurotransmisor no funciona bien, como por ejemplo el Parkinson en el que las células dopaminérgicas, o sea, las neuronas dopaminérgicas que liberan ese neurotransmisor llamado dopamina pues no funcionan bien, se deterioran y entonces no liberan ese neurotransmisor. Esto lo sabemos pues gracias a estudios con biomedicina y con otras disciplinas y esto también sabemos que si damos un fármaco por ejemplo llamado L-Dopa que es un fármaco que nuestro cerebro convierte en dopamina que podemos revertir un poco efectos secundarios de esta enfermedad, o sea, es un poco lo de siempre, hables de la disciplina que hables en cuanto a campo de salud, la biomedicina ayuda a entender cómo funciona ese tejido normal, o sea, cómo funcionan las neuronas, cómo se conectan a nivel de funcionamiento correcto, qué pasa cuando hay una enfermedad, cuál es el origen de esa enfermedad, es porque falta esta proteína, es porque falla ese receptor y cómo podemos arreglarlo, o sea, qué podemos darle a ese cerebro para que funcione. Dicho de forma muy básica, evidentemente, es mucho más complejo que esto, pero estoy aquí simplificando un poco y tomándome algunas licencias. Escuchando aquí a Sandra de la hiperactina, me han dado ganas de suscribirme a su canal, pero lamentablemente ya estoy suscrito, así que no me puedo suscribir. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hacen las más de 800 personas que están en este momento en la Divulgacón para encontrar tu canal? Pues buscando en YouTube la hiperactina, tal como nos suena, es como la hiperactiva, ¿vale? Pero con una N, la hiperactina. Si buscáis eso en el buscador de YouTube y YouTube soporta bien, saldrá mi canal, espero el primero, así que es muy fácil encontrarme en Instagram y en Twitter también estoy, así que en todas las redes si queréis. Te quiero dar las gracias por estar participando aquí en la Divulgacón y en esta entrevista es un honor para mí estar entrevistando. No sé si quieres decir algunas últimas palabras. Que muchísimas gracias al MIM por haber organizado esto, que gracias a vosotros por haberlo gestionado, por ser tan majos y por habernos tenido aquí y habernos permitido hablar a todo el mundo a través de nuestras cámaras, que es una pena que hoy en día funcione así, ojalá ir algún día presencialmente a Chile para poder dar una charla, sería genial y nada, que muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti, Sandra, y esto ha sido justamente el futuro de la biomedicina con Sandra de la hiperactina. muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.